¡Hola, hola, hola gente! ¿Cómo están todos? Bueno, yo soy Mario Ruiz y bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. El video de hoy es un video muy, muy, muy especial. ¿Y por qué les digo que es muy especial? Porque, no sé, ustedes saben que cada vez que yo voy a ir a un sitio que me gusta muchísimo, o algo que les quiero presentar, o algo que es muy especial para mí, pues, este, lo grabo, lo comento y se los enseño a ustedes. Creo que la última vez que sucedió eso fue cuando fui a Santa Mónica. Por aquí está el video. Mario, ¿por qué tiene una gorra rosada? Y no, no es porque me quiera aparecer Timmy Turner. Eso fue un gran video ahí, recordamos ese momento. Fue un gran momento porque ese es uno de mis sitios favoritos, pero el pretexto, la idea, el fin del video del día de hoy es porque hoy es uno de los días que más he esperado en mi vida. Claro que sí, señoras y señores, o sea, yo sé que suena exagerado, pero la verdad es que es real. ¿Y por qué digo que hoy es uno de los días que más he esperado en toda mi vida? Pues porque hoy por fin tendré el gusto, tendré el placer de conocer, finalmente, por fin, por fin voy a conocer la nieve, como lo oyeron. Por fin voy a conocer la nieve. Por fin voy a conocer la nieve. Voy a conocer la nieve, gente, voy a conocer la nieve. Por eso en este momento me encuentro como súper abrigado, súper, súper abrigado. En este momento nos encontramos en la ciudad de Los Ángeles. Como pueden apreciar, en este mismo instante está lloviendo, está haciendo muchísimo frío. Pero eso sucede, es porque a dos horas y media de aquí existe un lugar que se llama Big Bear. En ese lugar, es el lugar donde vamos a ir. Es un lugar donde, pues, cae nieve. Y según tengo entendido, cada vez que hay tormenta de nieve o cada vez que, pues, se está cayendo nieve allá, es cuando empieza a llover aquí en Los Ángeles. Y nada, gente, estoy muy emocionado, estoy muy feliz. Muchas gracias a todos los que entraron en este video. Y gracias también por acompañarme en esta nueva aventura. Así que no se despeguen porque sé que la vamos a pasar increíble en este video. ¡Increíble! ¡Bye! Han pasado muchísimas cosas. Pues, para ir a la nieve, para ir a Big Bear, tenemos que primero comprar muchísimas cosas. Tenemos que echarle gasolina a los carros en los que vamos. Tenemos que comprar como algo de alimentos para estar allá a gusto y que no nos haga falta nada. Y por eso nos hemos tardado un poco. Y nada, quiero presentarles. Por aquí voy con el señor Juan Macierra. Ahí va el señor Juan Macierra. Sí, señor, el tipo de la cámara. Él es el tipo de la cámara. Por aquí nada más y nada menos. Ahí está la señorita Jessica. Ella es la dura de las fotos. Este, mejor dicho, vamos montados. Vamos montados para este viaje. Estoy muy nervioso. O sea, de verdad. Creo que siento como si fuera a conocer a... La nieve. Bueno, pues quiero comentarles que en este momento por fin llegamos a Big Bear. Llegamos de noche así que solo pude ver un poquito la nieve. O sea, ya la vi, pero todavía no la he podido sentir bien. Todavía no la he conocido bien. En este momento acabamos de llegar a la casa. Nos demoramos casi cuatro horas. Como cuatro horas viniendo. Porque había muchísimo tráfico. Y pues cuando llueve como que las carreteras se ponen muy lisas aquí por la nieve y demás. Hace frío. Está haciendo mucho frío, la verdad. Mucho, mucho frío. Menos mal nos vinimos preparados. En este momento está aquí la casa. Bueno, les voy a hacer un tour de la casa. Les voy a hacer un tour de la casa en este momento. La casa que nos vamos a quedar. Por ahí está, ahí está Santi. Por ahí está el señor Santi que era nuestro chofer Uber de hoy. Por acá está el señor Juanma, el duro de la cámara. Y por acá está el señor Ari. Ahí está Ari. Y bueno, vamos a mostrarles por acá. Bueno, pues esto viene siendo como... Ahí está Jessica. Esto viene siendo como el primer piso. Esto es como un baño. Aquí tenemos un billar. Claro, no podía hacer falta billar. Aquí se siente ya el calor. Ahí está la chimenea. Tenemos una chimenea. Aquí hay un cuarto. A ver, ¿qué nos encontramos? Esto es gigante. Hola, Ari. Aquí Ari nos está acompañando a ver el recorrido. Ahí no puedes orinar. ¿No, Ari? No. Creo que él cree que eso es pasto. Este es el segundo piso. También súper gigante. Muy acogedor. Chimenea. Aquí tenemos como otra cocina. Una cocina. Tenemos un patio. Ya mañana cuando esté día, se las voy a enseñar un poco mejor. Pero solo quiero enseñarles porque normalmente aquí... No sé si solo aquí, pero como en las casas donde cae nieve y demás. Creo que son tipo así. Creo que este es el cuarto mayor. ¡Shot! 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 Ahí estoy yo. Hola. Hola. Ahora, arroba Mario Ruiz. Por si no me siguen todavía. Seguimos por aquí. Ahí otra vez Juanma. Ari. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Esta es como el tercer piso. Este es como el tercer piso. Una silla ahí. Más cuartos. Más cuartos. Cuartos, cuartos, cuartos. Ahí está Ari otra vez. Bueno, ahí siguen llegando, amigos. Llegaron más... Eh, llegaron las... Llegaron las chicas. Este es como el medio tour de la casa que conseguimos para nuestra estadía en Big Bear. Pues nada. Me encanta, me encanta este tipo de casa. ¡Qué flow! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No te debo. Eso fue con corriente y todo. ¿De más? Sí. Mañana cuando docea de día les enseñaré un poco mejor esta casa. Pero está increíble. Se los juro que está increíble. Muy buenos días, muy buenos días a todas las bellas personas que se están viendo este video. Ya por fin es de día, ya ha amanecido, ya estamos aquí en Big Bear. Ya pude conocer la nieve por fin de día. Anoche llegamos un poco tarde, no les pude mostrar muy bien. Les estoy preparando una sorpresa. En este momento me encuentro con el señor Isra, que ahí va conociendo y acá va el señor Juanma, claramente con su cámara. Estamos preparando una sorpresa musical. Estamos haciendo una sorpresa musical. Ustedes saben que a mí me gusta subir cosas de música. Música, o sea, normalmente lo he acostumbrado a hacer con parodias. Pero ahorita vamos a hacer como una canción original. No les puedo adelantar mucho, solo sé que les va a gustar muchísimo esta canción. Todo es increíble, pero, o sea, el frío es otra cosa. Ahorita que salga les voy a enseñar bien. Es que no les puedo mostrar aquí bien, pero tengo tres pantalones. O sea, tengo este jean y debajo de este jean tengo otros dos pantalones. Literal, literal tengo tres pantalones. O sea, ando como con cuatro o cinco. No, mientras con tres chameras. Tres chaquetas. Tres chaquetas. Tres chaquetas. Tres chamarras. Si algún día tienen la oportunidad de poder conocer la nieve, no lo piensen dos veces. Es un lugar increíble, pero muy frío. Es como si vivieran dentro de una nevera. Nuevamente me tocó ponerme esta chamera. Tres chaquetas, tres chaquetas, tres chaquetas blanca. ¿Por qué? Pues yo la traje solo para ayer. Y en este momento acabamos de llegar a una tienda donde podemos rentar esquí. Porque se supone que pues que vamos a ir a esquiar. Es la primera vez que voy a esquiar. Es la primera vez que voy a estar así como sobre la nieve. Esquiando, esquiando, esquiar, 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 esquiar. Pues estoy muy feliz, estoy muy contento. Todo lo que he visto me ha gustado muchísimo. El clima ha cambiado, o sea, al principio por la mañana. Pueden observarlo, como pueden apreciar, está haciendo sol. Y... Ski and snowboard shop. Podemos aquí comprar o rentar uno. A ver que nos encontramos. Bueno, aquí hay puro, ahí está otra vez la señorita Jessica, que es puro venezolano. Y pues sí, esto es como un lugar donde encuentras pura ropa, miren. Aquí encuentran las tablas, ahí encuentran más. Ahí está el señor George de Secret Code. No sé para qué se usará. No sé si nos toque comprarlo o rentarlo. Aún no sé qué pasa, pero bueno. Aquí varía de gorros. Gorros, 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 gorros. Bueno, gente, como ustedes saben, yo soy amante de los lentes. Acabo de encontrar estos lentes aquí en esta cosa para lentes. Miren por aquí la señorita Lulu encontró unos. No, pues no, los míos están mejores. Parezco como a Bad Bunny. Aquí hay una foto de él. Acabo de encontrar también este gorro. Me gusta y aparte sale con mi chamarra, con la chaqueta que llevo puesta hoy. Y no sé. Mira, Maga encontró. ¿Qué tal este? Yo no sé. ¿Se te ve bien? ¿Qué combinas? No, se te ve bien, se te ve bien. Pero ya va a quedar así. No, pero te queda así. Mira, así te queda mejor. Así. Así. Te ves bien. Ese gorro fue hecho para ti. Se supone que aquí estamos rentando ya los esquís, los snowboards. Estos zapatos que son especiales para hacer snowboards, supongo. Para la nieve. No sé específicamente bien para qué son. Y ropa. Tenemos que usar ropa impermeable porque pues vamos a estar esquiando. Y si nos caemos es como si fuera hielo, entonces nos vamos a mojar completamente. Y por eso necesitamos ropa impermeable. Y este lugar es como para venir a rentar todo ese tipo de cosas. Todo lo que nos hace falta. Les voy a enseñar aquí más o menos cuáles son las cosas que llevamos. Tenemos esto lleno con todo lo que vamos a utilizar para esquiar. O sea, ya conocí la nieve. Sí, ya la conocí, ya la conocí. Pero me falta esquiar, me falta esquiar en la nieve. Me falta estar en ella, sobre ella, deslizarme, caerme, probarla con mi lengua. Para terminar de decir que la conocí bien. Ya estamos casi listos, ya estamos vestidos. Les quiero enseñar. Tengo en este momento estos pantalones, estas botas. Esto. Estoy súper abrigado. Allá están mis amigos también. Súper, súper abrigado. Pues espero que ahorita cuando esté haciendo snowboard. Porque es mi primera vez haciendo snowboard. De hecho, un dato curioso que te puedo contar es que la verdad yo soy muy malo con las patinetas y demás. Como con las tablas y eso. Soy muy malo. No sé si se alcanzan a ver. El aire que sale de mi boca. Hace demasiado frío. Tengo mis manos tan congeladas que no siento mis dedos. Ya estamos aquí. Ya estamos en la montaña. Como se pueden dar cuenta. Ya solo a nuestro alrededor. Hay nieve, 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 nieve. Ya va a ser hora de empezar esto. Y bueno, gente. Aquí en este momento me acabo de quitar los guantes. Porque vamos a hacer el test de la nieve. El test de la nieve. El test de la nieve. No es parecido al granizo que cae como en Bogotá o en México. Si no es como otro tipo de hielo. Es como el hielo del raspado. Vamos a ver. Vamos a ver a qué le echamos por aquí nieve. ¡Azucamos! Yo no fui. Sí, pero es la primera vez que le echo nieve a alguien. En este momento lo que vamos a hacer es que nos vamos a subir a esas cosas. No sé si ustedes alguna vez las han visto en películas o algo. Subirnos a esto porque uno siempre lo ve como... La verdad, aún no sabemos cómo bajarnos de aquí. No sabemos cuál es el resultado final. Les cuento esto porque nos perdimos de mis amigos. O sea, no sé dónde están ellos. Hay mucha gente y no hay señal aquí. No nos podemos comunicar con ellos. Vimos esto, decidimos subirnos. No sabemos aún cómo bajarnos. No sabemos aún qué onda. Esa es la vida que elegimos. ¡Bravo! Hola gente, ¿cómo están? En este momento lo tenemos en la mitad de la montaña. ¡No! ¿Para dónde va? ¡No! Bueno, les vamos a contar la situación de este momento. En este momento nos encontramos con Eru y con Irra. Y pues ya nos aventamos de la montaña más larga como ustedes vieron. Pero no lo pudimos hacer muy bien. Y dijimos no nos podemos ir de Big Bear sin aventarnos bien de la montaña. Entonces lo que haremos es que volveremos a subir. Nos volveremos a lanzar y vamos a ver si esta vez sí tenemos suerte de hacerlo bien. Y ya. Porque la vida es para disfrutarla. No, porque es la primera vez que venimos acá y pues hay que gozar y disfrutar. Y aprovechar al máximo que pues hay nieve. Porque no todo el año hay nieve. Solo en esta época. Entonces pues, esperamos que tengamos suerte. Aquí fue, aquí fue. Hola, güey. Solo para la patinubia. Bueno gente, ¿cómo están? Hoy es un nuevo día. Este día es el tercer día que estamos aquí en Big Bear. Ayer no pude terminar de grabar como esquiaba. O sea, después de las tomas que ustedes vieron. Luego me volví a lanzar de esa montaña. Y pues obviamente me seguía cayendo. Pero ya no me caía tanto. Ya pude como aprender a maniobrar un poco mejor el snowboard. La verdad es que yo nunca me había montado ni en una tabla. Ni en una tabla ni skate, nada. Entonces por eso se me complicó un poco. Pero fue una experiencia increíble. Creo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. O sea, de verdad, si ustedes algún día tienen la oportunidad de poder aventarse, lanzarse de esquís o en snowboard. No lo piensen dos veces. Es algo increíble. Y bueno, nosotros solo vinimos aquí por un par de días. Porque ya todos tenemos muchas cosas que hacer. Esa es la casa donde nos estábamos quedando. Esa fue la casa que les enseñé. Es increíble. La casa ya, hoy ya como que no va a caer nieve. Según vimos como en las estadísticas del tiempo. Anoche nevó toda la noche. Toda, como pueden ver, por ahí hay nieve, por ahí en algunas partes. Y, ¿qué les cuento? Pues, esta es mi primera vez. Esta es mi primera vez que conocí la nieve. Pero siento que este mes han pasado muchísimas cosas. Porque han pasado muchas cosas de mi primera vez. Me explico. Este mes es la primera vez que conocí la nieve. Que, pues, fui a hacer snowboard. Muchas más cosas. Y también algo muy importante que también les quiero recordar a ustedes. Y por si no lo saben. Estamos nominados por primera vez en Estados Unidos. O sea, como lo oyeron. Nominados por primera vez en Estados Unidos. Estamos nominados por fin. Por fin nos han nominado aquí. Y nos nominaron en los premios de Nickelodeon. Que son uno de los premios más importantes que se hacen en Estados Unidos. Me nominaron en los Kids Choice Awards 2018. Como estrella latina del internet. Así como lo oyeron. Estrella latina del internet. Y es muy fácil que ustedes me ayuden a votar. Hay tres maneras muy sencillas con las cuales ustedes me pueden ayudar a votar. Una de las primeras formas con las cuales ustedes me pueden ayudar. Es por medio de la página. Que es esta que está apareciendo por aquí. O si no también la van a encontrar abajo en la caja de descripción. Y ustedes van a entrar a esa página. Ahí van a encontrar todas las nominaciones. Y pues ustedes tienen que ir votando. A medida que vayan votando les van saliendo las nominaciones. Y después pues les va a salir mi nominación. Donde pues estaría increíble que caran el voto sobre mi cara. Eso contaría como un voto. Pueden votar todas las veces que quieran al día. De verdad se los agradecería si lo hacen más de una vez. Y la segunda manera con la cual ustedes también pueden ayudarme. Es por medio de Twitter. Tienen que utilizar estos dos hashtags que están apareciendo aquí. Que uno es hashtag Kasea. Y el otro es hashtag estrella latina del internet Mario Ruiz. Ahí están apareciendo igual. También los estoy poniendo todos los días en Twitter. La idea es que también lo puedan tuitear todos los días. O sea no solo una vez. La idea es que pues lo puedan repetir y repetir. Y tuitear y tuitear y tuitear varias veces. Pues claramente si me pueden ayudar. Y la tercera manera con la que me pueden ayudar. Es que cada vez que ustedes vean un tweet. Donde tenga estos hashtags que les acabo de mencionar. La idea es que le den retweet para que más y más personas lo puedan ver. Y para que también cuenten como votos. Entonces pues nada gente de verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todas las personas que me están ayudando a regar. La bola de que estoy nominado. De todas las personas que me están votando día a día. O sea de verdad. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Estoy súper pendiente de todo lo que ustedes están haciendo. De verdad. Si no hubiera sido por todos ustedes. Por todo ese apoyo tan bonito que siempre me brindan. Y esto no sería posible de verdad. O sea ya con que solo estemos nominados. Ya es un premio para nosotros. O sea ya por primera vez. Que nos están reconociendo aquí en Estados Unidos. Y en serio mil mil gracias a todos ustedes. Por siempre acompañarme en este camino de verdad. Ustedes son una familia increíble. Y pues nada. Y ya que siga el video. Bueno antes de que se termine este video. Quiero contarles que junto con Israel. Les estamos preparando una súper sorpresa. En este momento estamos yendo a grabar la mira. Donde tenemos metidos nuestros pies. Todo lo que hacemos por una buena sorpresa. Y la sorpresa es que tienen que estar muy pendientes. Tienen que estar muy pendientes. Para que vean que fue lo que les preparamos a ustedes. No se lo pueden perder. De verdad no se lo pueden perder. Espero que les haya gustado muchísimo. El video del día de hoy. No olviden suscribirse. Por ahí van a encontrar el botón de suscripción. En cualquier lugar de la pantalla. Suscríbanse, suscríbanse. Por aquí también están mis redes sociales. Para que también me sigan por si no me siguen. Y recuerden que estoy intentando subir video todos los jueves. Pendientes, pendientes, pendientes. Gracias por acompañarme en esta nueva experiencia. Nos vemos. Nos vemos hasta el próximo video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!